1,2,3 Y ahí está grabando ¿Vos le cortas ahí? Bueno señores que estamos Estamos en el canal de Alacatar Portillo Estamos acá con Noevoquín TV Alacatar Portillo que ahorita va a grabar su segundo video En colaboración con Noevoquín TV ¿Ya vieron el primero? ¿No lo vieron ahí el jefe que tenía cortando la madera? El del deck El del deck ahí está Que le mandaba dinero a la otra Y con el otro Con Igor y Quielo Así que andamos con Alacatar Portillo Grabando otro video similar Que va a estar buenísimo en mi canal Y después lo van a ver en este canal de él Vienen cosas buenísimas en nuestro canal Trabajando aquí juntos Amigazo Nuevoquín TV Así que todos ganan suscríbanse aquí Suscríbanse a nuestro canal Alacatar Portillo Noevoquín TV Y con el mero Luis Duárez también andamos ahí Que está atrás de cámara Luis Suárez está atrás de cámara con Anthony Hey Luis Duárez Buena onda Aquí estamos esperando la fila Para pasar a pagar Si llevamos ya las cosas de lo que te plato De lo que te plato Saludos ahí a todos los suscriptores de nuestro canal Y a los que no se han suscrito Pues saludos también Te suscribas y actives la campanita La campanita ahí que solo denle click Cuando dices suscribir la campanita Y compartan los videos Y compartan los videos De comida, de fútbol, de turisteando De todo De El Salvador allá De todo Sopitas de gallina De garroco Y este año vas de nuevo a grabar allá Tienes cosas más grandes en nuestro canal Alacatar Portillo Recuerde suscribirse Y activar la campanita Y nos vamos porque vamos a ir a pagar Ya Vamos a ir a pagar Y para quien? Y a quien le estas comprando ropa? Ya vas a ver que estoy en el video ahí Hola De donde lejos lo vamos a comprar también De donde lo dejó Suárez Estamos comprando unas cosas aquí Para el video Que va a salir a mi canal Juntos a la Catar Portillo Vean lo que esta buenísimo Ya vas a ver Y ahí va a estar en mi video En la descripción de este canal Porque suscribas también De lo que tiene es el tarjeto No porque no No porque no No porque no Tal vez tiene unos dos pedos ahí Tiene? Tiene Va Ah pues ahí tiene Tiene Bueno vamos de allí tranquilo Estamos pues Suscríbanse a Alacatar Portillo Tienen más videos en colaboración Es puro madrid Ahí desde donde? Alacatar Portillo estamos en vivo? En vivo estamos ahí Alacatar Portillo Vienen cosas grandes para nuestro canal Aquí junto con El mero caballo Nuevo King TV Mero Juancho Juancho Con la caballita Juancho Con la caballita Juancho nos venimos Grabando con este caballo Ahorita aquí A la Catar Portillo Así que tienes que suscribirte Darle like Y compartir los videos Y activar la campanita Para que cada vez que hacemos videos A la Catar Portillo Suena la campanita ahí Recuerden La campanita Les va a sonar cuando se suscriban Ahí tenemos videos De todas clases de videos Deportes Parándulas Picaditos gritos De todo Ahí tenemos de todo Así es que Soccer El Salvador Sopistas De todo Ahí tenemos de todo un poco Así es que Si quieres Delectarte Viendo Buenos videos Buenos videos Ahí esta Alacatar Portillo Te ve Te ve Te ve Te ve Alacatar Portillo Te ve Te ve Y aquí con Juancho Con Juancho Y con Luis Juárez Y con este pechudo Que está aquí Peluca Junior Suscribete a Alacatar Portillo Música